Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí Ahora yo te pido que me desolvido pronto a tu loco amor Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Serás solo un recuerdo que era bajo mi pie Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto y el otro amor se hace olvido Ahora que te has dado cuenta reciente quien has sido tú Ahora que lo ruego que aparece el fuego del cielo de nuestro amor Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Serás solo un recuerdo que era bajo mi pie Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar ¡Gracias!